Yo trabajo en Recursos Humanos, soy analista de empleos, buen clima laboral, mucha gente linda, mucho profesionalismo, mucho trabajo en equipo y una gran familia. El otro día un candidato me dijo que en esta empresa con por ahí algunas pocas herramientas se hacen maravillas y la verdad es que esa frase me quedó porque es así. Nosotros tenemos la habilidad de crear. Elegiría cien veces Cablevisión, cien veces, no lo dudo ni un minuto. Porque es un lugar donde me quiero seguir capacitando, donde me quiero seguir desarrollando, donde me gusta mi trabajo, me gusta la gente con la que trabajo y el clima que se genera es increíble. Todo lo bueno que te llega a vos, sale de todo lo bueno que nos pasa a nosotros. ¡Gracias!